Digamos, los sueros vienen desde los jóvenes que son los ultisoles hasta los más viejos que son los ultisoles. Ustedes en la cadena de envejecimiento están en un paso a llegar al suelo más degradado que es el ultisole. ¿Por qué? Porque digamos es una cuestión de orden geológico. Ustedes tienen sueros que están muy ricos en cestorcio de aluminio y hierro. Tienen muy buenas cosas que son franco limosos y franco arcillosos. ¿En toda la región de esta meseta? Los análisis que logré, todavía caracterizados por clima. Pero no se preocupen por eso. Toda la orinoquía colombiana son suelos ultisoles. Entonces, la idea no es para generar este monumento, sino para entender con quién estamos tratando. Los suelos son derivados de procesos geológicos de millones de años. De todas maneras, de que pase ultisol a ultisol, yo creo que debemos, tal vez unos 10 millones de años para que lleguemos a aplicar el oxisol. Pero nosotros podemos, bueno, yo ya estoy reconsiderando, ya me voy a comenzar a mirar el tema de las cirugías plásticas, de las construcciones. Nosotros podemos volvernos jóvenes nuevamente. Así podemos hacer joven al suelo. Nosotros podemos levemente pasar el oxisol a fusión en tisol si nosotros le metemos materia orgánica, si nosotros inoculamos. Entonces, lo que yo observé en sus suelos es que ustedes tienen muy baja materia orgánica para el contenido de arcillo que quieren. Si nosotros podemos incorporar materia orgánica, podemos hacer que sus suelos sean más juveniles y que sean suelos que tengan unas propiedades inclusive muy similares a los suelos del Valle y Pauta. Entonces, eso lo presta la agroecología, ¿sí? Lo otro es emplear todos nuestros recursos renovables en los sistemas agrícolas organizados localmente. ¿Por qué organizados localmente? Porque es que se necesita muchísima materia orgánica. Nosotros no podemos tener nada que sea orgánico para poderlo compostar. Y tenemos de una u otra forma compartirlo con los vecinos. Entonces, yo aquí les voy a mostrar números para que ustedes vean qué tan rentable es. Yo les decía que en los cálculos que yo he hecho, corregir químicamente un suelo con fertilizantes vale cinco veces más que hacerlo con compost. Y aparte de eso, se lava y no se mantiene. El compost no se lava. Se mantiene ahí. Es un producto de lenta liberación por excelencia, ¿no? Para que nos metemos en el consumismo, que eso en realidad no es una solución a la alta clase. Porque si nosotros seguimos haciendo las cosas mal, el suelo de que ese circuito vuelve y se infecta, y estamos consumiendo, se sabe que el colmuro metido es el principal causante que se haya perdido la tasa de insomnio. Entonces, obviamente tenemos que disfrutar qué podemos hacer, pero usemos la naturaleza como ejemplo. Entonces, en Ecuador, existe un producto que se llama Tractor, que es un producto que desarrollé yo en una compañía que creé, se llama Vocacional de Colónica en Ecuador, que es un desinfectante suelo que limita al suelo. En el suelo existe potencial de oxirreducción, ¿sí? Entonces, existe en la legislación, el libro de Tunas, el libro de Tunas, es como decir, el código de todas las infracciones que no podemos comunicar en la agricultura en la legislación ecuatoriana. Si ustedes van a desinfectar un suelo, y tienen que demostrar, por ejemplo, lo van a hacer ustedes con un elemento con plomo en el tema, ustedes tienen que determinar cuánto plomo existe en el suelo antes de ser independiente. Desde 1 a 3, no se considera de 1 a 3 veces más el contenido de plomo en el suelo. No se considera contaminación. De 3 a 10 se considera una contaminación leve, y mayor 10 es una contaminación grave. Las contaminaciones leves y graves generan prisión inocuable. Entonces, una persona que entra a desinfectar un suelo con volvura metida por la primera desinfectión, la de lo que me ofrece, ¿sí? De acuerdo a la eliminación. Pero, si ustedes miran el globo terráqueo, nuestra tierra tiene los cuatro elementos más grandes, que son el sial, el silicio, aluminio, carbono, y el cuarto elemento es el hierro. Hierro existe como entonces ustedes, acá no solo los oxígenos tienen tonelado y tonelado de hierro. Entonces, poner un poquito más de hierro, no implica nada. Es como pretender que un canario vaya de orina en el océano y lo va a contaminar. Es imposible, ¿sí? Entonces, el tráctor es un producto que funciona bastante de hierro. Un hierro, un hierro, un hierro, un hierro, un hierro, un hierro, un hierro. Que se le pica al hierro sulfato y se meten muy radicales y los hierro sonidos. Entonces, que hacen que al aplicar el suelo se liberen actos de estos iones. Estos iones desinfectan el suelo y como resultado final es hidrógeno y oxígeno. Cada litro de tráctor enlaza 1.600 litros de oxígeno para recuperar la patada del suelo. Y hace desinfección. Y dentro de los iones que tienen, tienen los que tienen un protón y los que no tienen un protón. Los que tienen protón desinfectan. Los que no tienen protón descontamina. Entonces, que bueno, usar un protón que es que también el protón tenemos metido al suelo. Pero una vez restablecido, tenemos nuevamente que meter materia orgánica, meter microrganos. Y no volver a usar un desinfectante si nosotros hacemos las cosas bien. Entonces, mantenernos la biopsia genética. Entonces, nos pusimos a traer una cantidad de modificaciones genéticas. Para generar resistencias inducidas cuando el problema nuestro es manejar el subsistema planta de manera adecuada. Cada plaga, cada enfermedad, pero vamos a mirar en el que cuando manejamos esos subsistemas depende de ese equilibrio nutricional. Si nosotros estamos máculi, estamos enfermados. Si nuestro sistema inmunológico está mal, nos enfermamos a que tenemos una autora que nos puede fabricar. Si nosotros estamos desgachados, tristes, amargados, desintoxicados, se nos bajan nuestras energías. Si no tenemos muy buena energía, hormonalmente no estamos incluidos, también nos enfermamos. Entonces, si nosotros ponemos unas plantas hormonalmente bien, energéticamente bien, nutricionalmente bien, nos enferman. Casi no hay que utilizar ningún producto para controlar las plantas y las enfermedades. Entonces, conservémonos nuestras variedades nativas, que nuestras variedades nativas con nuestra genética local son suficientemente robustas para generar suficiente alimento sin necesidad de utilizar productos transgénicos. Entonces, permitir que los productores agrarios lleven una vida acorde a los derechos humanos reconocidos. Que cura sus necesidades básicas, obtengan ingresos adecuados y reciban satisfacción del trabajo y expongan de un entorno natural sano. Porque también en Ecuador, porque en Ecuador, ustedes saben que en Ecuador, el 25% de las utilidades de una compañía son de los transgénicos. Entonces, cuando representan el balance de las compañías, el 25% de las utilidades son para los transgénicos. En todas las empresas. Entonces, es una cuestión que es obligatoria en nuestro país, que no cumpla con la originación, que sea para educar. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro error desde el punto de vista agroecológico? Y es que nuestra productividad ha estado dentro del sistema agroecológico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros queremos que las plantas piensen como nosotros. Y el éxito que debemos tener en el caso de la agricultura es nosotros pensar como plantas. Entonces, comenzar a pensar como plantas. Entonces, imagínense que nosotros dicen, vamos a definir el clima y ponemos una estación climatológica acá. Medimos la humedad de día, la temperatura, nos llegan los registros climatóricos y decimos, ese es el clima de las plantas. Si ustedes creen, entonces es el clima de las plantas. Entonces, nosotros generalmente pensamos que es el clima porque no se le decimos eso. Pero resulta que ese no es el clima de las plantas. El clima de las plantas se llama el micrografo tiempo. Quiere decir que es el estado climático a la altura de la planta y el estado climático que está dentro del suelo. O sea, la planta tiene un clima dual. Uno que está en la raíz y otro que está en el nivel de su actividad. Entonces, imagínense, tan importante es el clima del suelo porque el cerebro de las plantas no es el clima que está en el suelo, está en la raíz. Las plantas pierden por la raíz. Entonces, ¿qué tal se nota? Estamos con un clima mal y me parece que vamos a pensar en la cantidad de culturas. Y vamos a hacer las cosas mal. Entonces, si nosotros no manejamos el clima dual de las plantas, estamos mal. Entonces, tenemos que aprender a manejar ambos líneas. Entonces, obviamente, en la caracterización climática están todo lo que son las estaciones agronométricas, el clima, la precipitación y todo eso. Pero uno puede resumir todo eso en un integrante. Es el déficit de presión de la propiedad. ¿Qué tanto puede que uno sepa o qué tanto puede que uno sepa o que uno puede mojar? Por ejemplo, bajo estas condiciones que ustedes tienen de suelos ángulos, digamos, tienen muy baja humedad ambiental, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que toda la humedad que se encuentra dentro de la hoja sale a su medio ambiente porque hay un proceso de infusión. Los estomas se cierran y ya no entra el CO2. Si se mete el CO2, ¿de dónde va a sacar la planta carbón? Entonces, si nosotros manejamos el clima de manera adecuada, el clima está abierto y tenemos, digamos, entrada el CO2, vamos a generar crecimiento.